¿Sabías que las deportaciones masivas podrían estar más cerca de lo que piensas? Y no solo afectarán a quienes llegaron recientemente, sino también a quienes han vivido décadas en Estados Unidos. Quédate porque este tema te impactará profundamente. Imagina esto. Trabajaste durante 20 años en el mismo lugar. Construiste una casa. Tus hijos nacieron ahí y están en la escuela. Has pagado impuestos, contribuyes a la comunidad y un día, sin previo aviso, recibes una carta de deportación. ¿Qué harías? Esta es la realidad para miles de personas que enfrentan una amenaza inminente debido a cambios drásticos en las políticas migratorias. El nuevo plan de deportaciones que se avecina no solo afecta a quienes ingresaron recientemente al país, sino que también tiene en la mira a personas que han estado viviendo en Estados Unidos por años, incluso décadas. Este panorama evidencia que, sin un estatus migratorio definido, nadie puede considerarse verdaderamente seguro. Esto es una de las cosas más impresionantes que vas a escuchar. En el pasado, la administración Trump anunció deportaciones masivas, pero la implementación no se desarrolló según lo planeado. ¿Por qué? Porque llevar a cabo estas acciones es increíblemente costoso y requiere de una logística impresionante. Sin embargo, esta vez es diferente. La administración actual ha aprendido de los errores previos y está tomando medidas concretas para garantizar que el proceso sea más eficiente. El gobierno está optimizando recursos y utilizando nuevos enfoques para que las deportaciones sean más efectivas. Esto incluye desde financiamiento interno hasta alianzas con aerolíneas comerciales para abaratar costos. Este plan tiene una base más sólida, lo que lo hace mucho más peligroso para quienes están en riesgo. Antes de empezar, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, comenta, comparte. De esa manera ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. Sin más preámbulos, vamos. Me puse a investigar por qué esto está sucediendo y descubrí algo alarmante. ¿Sabías que el gobierno planea utilizar el dinero que tú mismo pagas para financiar estas deportaciones? Cada vez que aplicas para una residencia, un permiso de trabajo o cualquier beneficio migratorio, una parte de ese dinero se destina a Homeland Security. Ahora, esos fondos podrían ser redirigidos para localizar y deportar a miles de personas. Esto nos muestra una realidad inquietante. Quienes están dentro del sistema migratorio podrían estar financiando indirectamente las acciones que podrían terminar en su propia deportación. Es crucial estar informados sobre cómo se están utilizando estos recursos y cómo te afectan personalmente. Esto estaba escondido a simple vista. Los acuerdos internacionales para facilitar deportaciones. Durante la administración de Biden, se establecieron acuerdos con países como Panamá, que ahora sirven como puntos intermedios para facilitar las deportaciones. Esto significa que, incluso si tu país de origen se niega a aceptarte de regreso, existe la posibilidad de que seas trasladado a un tercer país que actúe como intermediario mientras se define tu situación migratoria. Estos acuerdos no solo aceleran las deportaciones, sino que también muestran cómo las políticas migratorias no son únicamente locales, sino que están profundamente interconectadas con alianzas internacionales. Esto complica aún más la situación para quienes están en riesgo. La estrategia detrás de estas deportaciones es más compleja de lo que parece. No se trata solo de subir a alguien a un avión y enviarlo de regreso. Antes de que una deportación pueda llevarse a cabo, el país receptor debe estar dispuesto a aceptar al deportado. En el caso de países como Venezuela, donde en el pasado se negaron a recibir deportados, se han implementado acuerdos internacionales que utilizan a terceros países como intermediarios. Panamá, por ejemplo, ahora actúa como un puente para redirigir a los migrantes, facilitando así su retorno. Esto demuestra cómo los gobiernos están trabajando en conjunto para sortear obstáculos legales y diplomáticos, creando un sistema más eficiente para las deportaciones. Para quienes se enfrentan esta situación, esto significa que no habrá excusas ni retrasos que puedan protegerlos. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Las deportaciones en ausencia son prioridad. Si alguna vez faltaste a una cita con la Corte de Inmigración, ya sea porque no recibiste la notificación o porque decidiste no presentarte, podrías estar en la lista de las primeras personas en ser deportadas. Un caso reciente mostró cómo una madre de tres hijos fue arrestada y deportada en cuestión de días porque no sabía que tenía una orden de deportación en ausencia desde hace años. Es fundamental estar al tanto de tu situación legal y mantener actualizada tu información con las autoridades. Ignorar una cita o una notificación puede tener consecuencias graves, incluso años después. La segunda parte de esta estrategia es aún más impactante. Los antecedentes penales. Un hombre que había vivido en Estados Unidos por 15 años fue detenido por un delito menor, no haber pagado una multa de tránsito. Este pequeño incidente llevó a que su nombre apareciera en un sistema de revisión y poco después fue arrestado y deportado debido a una infracción migratoria previa. Cualquier historial penal, por mínimo que sea, puede ser suficiente para que alguien sea priorizado en una deportación. Es vital evitar cualquier problema legal y consultar con un abogado de inmigración si tienes un récord, por pequeño que parezca. ¿Y qué pasa con los permisos temporales como la I-2220A? Esto podría cambiarlo todo. La I-2220A es un documento que permite a las personas permanecer en Estados Unidos mientras luchan por su caso de asilo. Sin embargo, este permiso no otorga un estatus legal y podría ser revocado fácilmente bajo las nuevas políticas. Por ejemplo, un grupo de solicitantes de asilo con el formulario I-2220A en la frontera sur fue informado de que tendrían que abandonar el país en un plazo de 30 días si no actualizaban su estatus. Si tienes un documento como la I-2220A, es crucial entender sus limitaciones y actuar rápidamente para regularizar tu situación. No asumir que este permiso temporal te protege de una deportación inminente. Las deportaciones pueden ser inmediatas para algunos. Las deportaciones Expedited Removal permiten que las personas que han estado en Estados Unidos por menos de dos años sean deportadas sin pasar por un proceso judicial completo. Un caso reciente involucró a una familia que había llegado hace solo 18 meses y fue deportada en cuestión de semanas, sin posibilidad de apelar. El tiempo que llevas en el país importa y quienes tienen menos de dos años son especialmente vulnerables. Si estás en esta situación, es vital buscar asesoría legal de inmediato y entender tus derechos antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabías que incluso un pequeño error administrativo podría ponerte en la mira para una deportación? Un estudiante internacional que había vivido en Estados Unidos durante tres años solicitó un permiso de trabajo mientras esperaba la resolución de su caso de asilo. Aunque su solicitud había sido aprobada, no actualizó su dirección en el sistema de inmigración. Esto llevó a que una notificación de comparecencia en la corte nunca le llegara. Meses después, fue detenido y deportado bajo una orden de deportación en ausencia, todo por no haber actualizado su dirección. Este ejemplo nos enseña que cada pequeño detalle cuenta. Es imprescindible mantener al día tu información con las autoridades y revisar constantemente el estado de tus solicitudes para evitar sorpresas desagradables. Pero fíjate en esto. Incluso tener un permiso de trabajo no te garantiza protección. Un hombre con un permiso de trabajo válido fue detenido durante una redada en su lugar de empleo. Aunque su permiso estaba en regla, su estatus migratorio no lo estaba. Las autoridades descubrieron que había ingresado al país sin autorización y a pesar de estar trabajando legalmente, fue deportado. Un permiso de trabajo no equivale a un estatus migratorio legal. Si estás en esta situación, es vital buscar asesoría legal para explorar opciones que regularicen tu permanencia en el país. La estrategia de deportaciones no solo se enfoca en los recién llegados, sino también en aquellos que llevan décadas aquí. Se estima que miles de personas con órdenes de deportación pendientes llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Por ejemplo, una mujer que había criado a sus hijos en el país fue deportada recientemente debido a una orden de deportación emitida en 1998. Aunque había estado reportándose regularmente con las autoridades, su caso fue revisado y finalmente ejecutado. El tiempo no garantiza seguridad. Incluso si has estado en el país por años, una orden pendiente puede ser ejecutada en cualquier momento. Contar con un abogado que supervise tu caso de manera regular puede hacer toda la diferencia. Esto puede ser confuso, pero es realmente simple. Las deportaciones son ahora una cuestión de recursos y prioridades. El gobierno ha identificado dos categorías principales, personas con antecedentes penales y aquellas con órdenes de deportación en ausencia. Esto implica que los fondos obtenidos a través de aplicaciones migratorias, como las de residencia y permisos de trabajo, se están utilizando para financiar las operaciones de deportación. Incluso se están negociando acuerdos con aerolíneas comerciales para agilizar estos procesos. Entender cómo funcionan estas prioridades te permite anticiparte. Si estás en una de estas categorías, actuar rápidamente para resolver tu situación es crucial para evitar ser deportado. ¿Es posible mantenerse en el anonimato en un sistema tan riguroso? La respuesta te sorprenderá. Muchas personas creen que al evitar contactos oficiales con las autoridades pueden escapar del radar migratorio. Sin embargo, esto es un mito. Las bases de datos gubernamentales recopilan información de múltiples fuentes, desde registros de servicios públicos hasta compras en línea. Por ejemplo, un joven fue identificado y deportado después de haber usado su dirección para recibir un paquete en Amazon. Lo mejor es trabajar en un plan legal para resolver tu estatus y evitar problemas futuros. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte. De esta manera ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. En este video hemos explorado la compleja realidad de las deportaciones masivas en Estados Unidos y las nuevas estrategias que se están implementando para hacerlas efectivas, desde las prioridades en los procesos de deportación hasta los desafíos legales y las lecciones aprendidas. Queda claro que este es un tema que afecta profundamente a miles de personas y sus familias. Es crucial estar informado, actuar con responsabilidad y buscar asesoramiento legal si te encuentras en una situación vulnerable. Cada decisión que tomes hoy puede marcar la diferencia en tu futuro. Si llegaste hasta el final del video, responde las siguientes preguntas. ¿Qué piensas sobre estas medidas de deportación masiva? ¿Crees que son justas o que deberían tomarse de otra manera? Los leo en los comentarios.